¡Hola! Es mi objetivo de asegurarte de que disfrutéis de tu tiempo en el agua, que no es tan facil y no se puede ver por el agua, no es tan difícil. Después de que lo vi bien, me puse a meterme a hacer unos cuantos contraticos, a pescar bastante para poder obtener unos buenos puntacos con los pececitos. pero no es tan difícil después que le metes caña no y cuando subí me regalas me dan una cosa a elegir entre un arpón creo que era este arpón el tinte el tinte con plano de pesca la carnada no me acuerdo sé que eran tres cosas el arpón el plano del trofeo de yuk yokun y otra cosa pero no me acuerdo ahorita que era entonces como ya tengo el del yokun y de hecho ya lo puse a hacer en la nave me voy a comprar este de la anguila porque quiero ir comprando los planos para poder adornar mi nave saben así bien bien de pinga bien bonita bien chévere también tengo un grupo la grande también lo tengo pero por ahora pues creo que estamos bien con 3300 de de experiencia o sea de vain aquí me parece más que bien creo que tengo que subir a la nave para poderles mostrar lo demás así que vamos a hacer un par de contraticos porque lo que tenía pensado para hoy principalmente era traerles como volar ok pero para volar necesitamos hacer primero digamos comprar unas cosas un plano un segmento en el dojo de los planes entonces una vez que lo compras lo tienes que armar y cuando lo armas puedes crear como unas herramientas que te traes a idolón para poder volar quería mostrar eso hoy pero me falta oxium para poder armarlos entonces no tengo máscara de gas de mac y la máscara de trinity mac me gusta mucho la verdad pero son 15 cuernos de mortos que los tengo exacto y tres iraditas la verdad que no me quiero gastar esto solamente para el para el operador me da pereza porque esas cosas no son fáciles de conseguir como estas con su vale vamos a hacer estas misiones primero comenzando con esta a ver si conseguimos agarra estoy interesado en conseguir agarra quiero agarra quiero tener agarra conmigo quiero probar ese nuevo warframe dicen y estuve viendo vídeos para enterar un poquito sobre gara y se ve que va a estar y que está brutal brutal de hecho están hablando de que posiblemente se puede comparar con un pros pros lo están llamando el pros 2.0 y a mí me encanta pros la verdad me encanta para despensas para misiones así donde tienes que estar un buen rato parado aguantando los enemigos pros es el ideal para esto salió salió un bichote de estos enormes pero yo quiero saber para dónde voy supuestamente había un evento o algo así por el estilo pero no sé dónde carajo será puesto tan cerca menos mal hola hola no saben quién los ataca verdad y invisible vale se unen a nosotros un compañero por aquí falta el prisionero vengase prisionero muévase 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 a ver la que se mueve conmigo no yo intentando moverme para que se moviera verga quién coño es este y naros 4600 de vida loco 4600 de vida joya ok tenemos 640 más de reputación la verdad me emociona recibir reputación ok este si está un poquito más lejos así que tenemos que correr Vale, guardias Fuera Sí, sí, sí Ya sé que esas bombas las podemos usar Y toda la paz Hay unas bestias Bueno, las cosas estas Las bestias estas Me gustaría sinceramente Obtenerlas Poder matarlas Los idolones Eso, grandísimo Pero el problema con ello es que Bueno, tipo Ayúdame un poco, ¿no? El problema con ello es que Como les dije Que no sé No sé cómo vencerlos, ¿vale? Y el operador mío Está súper atasadísimo Porque mi Mi operador no es como el El de muchas personas Que llevan tiempo jugando esto ¿Vale? Yo estuve pausado como un año Más o menos Sin jugarlo por un año Más o menos Y durante esos años Pues no le dediqué mucho A los operadores Principalmente porque No me llamaba la atención La verdad Y sigue sin llamarme mucho la atención Pero bueno Ya que pusieron esto Hay que hacerlo Con lo de las escuelas Todas esas cosas Sentí que Que no me No me convencía La verdad No me terminaba de convencer Coño, orejudo ¿Cuándo vas a dejar de morir? Por Dios ¿Hasta cuándo? Para los que saben De Warframe Saben que Pues se presentan varios Varios tipos de juegos ¿No? No solamente El típico juego De ir por los mapas Y matando gente Sino también El típico Juego de De las archialas ¿Vale? Que son las archialas Que estamos intentando Liberar para este Paraidolon Que en sí Cuando iban a salir Me emocionaron muchísimo Me emocionaron muchísimo Y tenían muchísima Pero muchísima emoción De jugarlo Pero cuando salieron Las archialas Me decepcioné Por completo Porque es que O sea El tipo de juego Que son Las archialas Me parece Feísimo Feísimo Ha cambiado mucho Obviamente Desde que lo estaba Desde que salió La La update Que pusieron Las archialas Ha cambiado mucho El sistema de archialas Pero sigue sin gustarme No sé No me convence Pero para acá Sí me gustaría Tener las archialas Porque nos hace Movilizarnos Mucho más rápido Mucho más rápido Y todavía nos mantiene Nuestras armas Y nuestras cosas Así que No es tanto problema No es tanto problema Necesito piratista Tener esto Para que Si matamos Bichitos de esos Nos los den A nosotros O por lo menos A mí No sé Si él los quiera O no los quiera Pero yo sí Los quiero Esos dan Muchas cosas Interesantes Bueno También tiene El otro modo Que sería El de Lunaro Hasta donde Yo conozco No Les repito Yo hace un año Que no entro ¿Qué paso por aquí Con el compañero Hola A ver Me escriben Del plan A ver 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 Concentración Por favor Ya ya Tiramos esto Por aquí Otra fase Completada Más enemigos Que nos quitamos De encima Vamos Para ganar Unos puntitos Ahí sabrositos Vale Para allá El objetivo Se escapará En 5 minutos Coño Saqué bastante Primera vez Que saco tanto Vamos todo aquí Vamos disparando Como unos locos Desgraciados Nos recargamos Un poquito Y nos quedamos En energía Vamos enemigos Muéranse 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 Por favor Que queremos Encontrar Al enemigo En nuestro corazón A ver Tú Eres uno De los que falta Falta uno Que está Aquí Vale Eso es No le puedo disparar A través de esto ¿Verdad? Vale Excelente Contrato Completado Van cuatro Van tres Hiciera yo Que esperan cuatro Mierda Un Nox 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 Los Nox Son fastidiosísimos De los que ¿Verdad? Acá Vamos a recoger esto Y me voy para allá Mi compañero seguramente se va a ir para allá Ya está Llevo Está bien lejos de esa verga Pensé que estaba cerquita Creo que mi compañero lo va a completar antes de que yo llegue Bueno, si lo completa antes de que yo llegue Mejor La verdad Pero no es la idea Vamos Helsec Espérame No lo mates No Vale 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 Reliquiame eso Loco Dejen de darme reliquias A cada rato me dan reliquias Eso es lo único que me saben dar en esta vaina Yo quiero las partes de Gaara y no me las dan No se da conseguir otra misióncita más Va a salirnos Vale Enemigos asesinados Tenemos que asesinar gente Sí, pero tenemos que destruirlo primero Lo que quiero es Como me van a atacar estos bichitos Poderlos matar Y que él los consuma por mí Mucho más fácil Como aquí tenemos que matar gente Nuestro trabajo preferido Muerto Muerto, muerto, muerto ¿Qué pasó, Slayer? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Nada Nada nuevo Estos enemigos caen como mantequilla A este le disparamos en los pies Falta uno O nos falta uno Dios, esa nave recibió bastante daño Vale Desarmamos a todo el mundo Y... El objetivo se escapará ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el desgraciado? Ahí está Vale, gracias 730 contratos Vale, este es mucho más sencillo Pero nos quedaban 16 minutos nada más Vale Dame la siguiente misión Respeta, para allá Despeja a todos los hostiles Despejamos a todos los hostiles Abrimos esto Porque quiero... Cositas Te lo estás comiendo o no te lo estás comiendo Ah, pedazo de loco Tómetelo Creo que esto se usa contra los idolones esos grandes Ahora asegura el fuerte Vamos que esto lo tenemos aseguradito Debería disparar a la cabeza para completar el objetivo este No, 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 no Un Nox Uh Bien asegurado Dios Cholo loco me van a matar No, vamos Bueno, el cholo loco no Burda es facilito Ya tengo afinidad a tope Sarmamos Estos días he estado subiendo A otros personajes Más que todo a Ash Que lo tenía por ahí todavía También a un... A Baoban Baoban también lo tenía por ahí sin subirlo Y... Eh... Wukong Wukong también Para ver si subo un poquito de nivel de maestría Porque es que estoy De muerte Veo gente en la maestría 22 Nivel 24 Y yo apenas en la 13 ¿Sabes? Y esto desde hace año y pico Te quiero ir avanzando también un poco en eso De las armas nuevas las he estado viendo De hecho tengo ahorita Este... Dos de ellas Bueno Si, dos 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 de ellas Uno que es un rifle que lanza vidrio Y el otro son la... Los kunai La verga esta que uno lanza También son de vidrio De hecho lo tengo equipado La pisulai La verdad es que no le he puesto forma Obviamente Todavía me falta ponerle forma Pero está... ¡Adiós amigo mío! ¿Cómo llegar de rápido con las alas? Me encantan las alas aquí Por eso Aquí El resto no me gusta Pero para nada No me gusta para nada El tipo de juego De alas Lunaro Que era lo que les estaba explicando No sé si al final lo terminé de explicar Lunaro me gusta Es una especie de fútbol Aunque no lo ha visto Pues es una especie de fútbol Con quidditch Una mezcla ahí toda extraña A ver ¿Dónde está tú? No te metas ahí 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 Ciento Grineers Está esa Y está ahora Eidol ¿No? Y de todas las De verdad Todos los modos de juego El que más me está gustando ahorita Es Eidol ¿Por qué? Un poquito más Fuera de lo normal O sea Fuera de lo lineal Tratas de Está casi que no te aburre El jugar ¿No? Porque a mí es lo personal El estar todo el tiempo Repitiendo una misión Me parece súper tediosísimo Pero súper tediosísimo Y para que no te den nada Porque de paso No te dan nada A todas las Las horas de defensa Que tienes que pasar Ah Brutales Me acuerdo antes Cuando no había Que se me va Cuando no había Vaina de esta De De reliquias De cosas así Para poder ir al vacío A conseguir parte Este era un dolor de cabeza Porque el solo pensar Porque el solo pensar Que tenías que pasar Dos horas Para nada Durabilidad mejorada No Yo quiero mi parte de gara Una de las partes de gara Campeón del pueblo Ahora sí tengo el logro Bueno Campeón del pueblo No era lo que veníamos a buscar Pero Es lo que tenemos Lo que obtenemos Y lo que ganamos Vale Nos vamos de aquí Vamos de aquí Ya se está complicando La cosa Y la verdad Es que no me interesa Estar aquí Mucho más tiempo ¿Para dónde es que tenemos que ir? Para allá Vamos Mi compañero irá volando La verdad es que El modo de De ídolo Me está gustando mucho Porque te sales De eso O sea Sigue siendo lo mismo De que vas a pasar Horas Y horas Buscando cosas Y Parmeando Y recogiendo Y viendo A ver si tienes La puta suerte De que te salgan Las partes de gara Y otras partes Otras cosas Pero Este Es un mundo abierto ¿Sabes? O sea Tienes más posibilidad De Te puedes pasar ahí Horas y horas Haciendo misiones Transmisiones Transmisiones No necesariamente Los contratos Entonces Es diferente Pues en cambio En los otros Tienes que repetir la misión Una y otra vez Una y otra vez Y da Lala Vale Aquí tengo el trofeo De Yogun Ya está listo Y como ven El lanzador De Archwing Que son 50 Vale Ya tengo los materiales Para hacerlo Que necesitan Iradita Grobdul Y aceite de pescado Que se consigue En Eidolon El aceite de pescado Se consigue con los pescados Dándoselo a la pescadora Esta Pero el problema Es el segmento ¿Vale? El segmento Del lanzador De Archwing Me faltan Oxium Y me falta poquito No me falta mucho Yo creo que gasté Fue haciendo un arma Porque si no hubiera Hecho un arma O sea Lo hubiera podido hacer Tranquilamente Después me faltaría Iradita Para poder Construir Los Archie Al lanzador Pero es lo de menos Ya eso se consigue Súper fácil En Eidolon ¿Vale? Y el otro trofeo Que nos compramos Trofeo de Anguila Chart Tengo un Anguila Chart Grande Así que vamos a poner A hacer Ese trofeo De una vez Por todas Nos vamos a ir Al equipamiento Nave de San Barco Colocar decoraciones Y vamos a colocar Este trofeo Tambayo ¿Dónde estás? Aquí Trofeo Job Boom La verdad es que no sé Dónde colocarlo ¿Dónde podríamos Colocarlo? Aquí En estas En estas zanjas De aquí No, ¿verdad? Que no se pone No, no se pone ¿Y por aquí? No Me gustaría ponerlos Más bien en la sala Del operador Que es donde tengo La mayoría De las cosas O si no Por allá atrás Porque es que aquí No se coloca bien Bueno, aquí sí Pero no me gusta Como queda ahí No me gusta Como queda ahí Sinceramente Vamos a ver Donde atrás Donde tengo Todas las cosas Puestas Uh, también podría Ser aquí Pero Creo que no sale Adelante En ningún momento Sale adelante En ningún momento Una pared de Trofeos Aquí tengo Todas mis cositas Acomodaditas Las he estado Acomodando aquí De la mejor Manera posible Y no se Si podría Ponerla De alguna manera Por aquí O si no Para acá adentro Que es la sala Del operador Como tal Entonces Podría poner Por ejemplo En este pasillo Podría Tengo cuatro lugares Y después Aquí Aquí arriba Me gusta Creo que lo voy a poner Aquí El primero Aquí Si O el primero Aquí Y después Otro Aquí Si Ah si Por si hay más Porque es que no sé Si hay más No sé Bueno si hay más Los modifico En el garaje Vamos a ponerlo Aquí Vale Y sé que hay Unas esculturas Esta escultura Escultura Ayatango Que eso salió también Hace mucho tiempo Vale Pero como les digo Les digo Yo Tiempo sin meterme Y cuando Lo Grain Tar Pues la verdad es que No le presté mucha atención A las actualizaciones Y esta en particular No le presté mucha bola Esto supuestamente Si nos paramos aquí Nos dice que Necesita Vale Esta necesita Una turquesa Vamos a ponérsela Esta necesita Una de estas Y necesita Una de estas Vale Nos salimos La verdad es que Yo no sé Yo lo estuve buscando A ver de qué se trataba Porque yo no lo sabía No sabía De qué trataba esto Y supuestamente Son esculturas Que tú pones Y ya Decoraciones Pregúntenme Si es que tiene algo más La verdad No lo sé Si tiene Otra cosa Otro motivo Otra Otra finalidad Vale Y si la tiene Pues déjenmela en los comentarios Porque me mata de curiosidad Saber exactamente Qué es lo que hacen Estas cuestiones Vamos a ponerla aquí Vale Porque creo que Creo que hay cuatro O sea tengo pensado Poner las cuatro Justamente ahí Un al lado de la otra Bueno chicos Aquí con mi operador De fondo Y esto por qué Ah no Así Y esto ¿Por qué no cambiaba? Decía yo Aquí con mi operador De fondo Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí Seguiré haciendo Contratos Seguiré esperando A ver si Me sale lo de las Ay me asusté con chura Este Si me sale lo de gara Ok Y estaré esperando Lo de las archi alas Para ver si En el próximo capítulo Nos vamos volando Por ahí Y hacemos nuestras misiones Con nuestras archi alas Hermosas Así que nada Los dejo ahí Armándola Y tendré que conseguir Oxium A ver si Para el capítulo Que viene Los tengo Nada chicos Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar su manita Arriba Comentarios Y compartir Nos vemos En el próximo capítulo Sayonara ¡Gracias!